Hola amigos, buenas noches, aquí preparado ya, listo, en unos minutos comienzo con mi, lo que será mi mini concierto, ¿no? Estoy súper contento, muy ilusionado, la noche promete y espero que el público se lo pase genial, que estáis escuchando en el fondo una de las grandes voces de aquí de Guadalajara y enseguida comenzamos a grabar lo que será la noche más bonita de la que yo llevo aquí en Guadalajara. ¡Viva Jalisco! ¡Huerta! ¡Huerta Jalisco se llama! ¡Venga, hasta la próxima! ¡Bye!